qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con este bastante curioso y bueno vamos a elegir acá el idioma español ya la introducción me ha impresionado bastante y me da algo de métrico porque siento como que estoy flotando en esta fábrica algo loca vamos a darle confirmar se disfruta mejor estando asentado ya lo estoy de hecho pensé por algo que este juego era sentado vamos a ver un juego nuevo opciones vamos a darle juego nuevo está genial gráficamente ok y como siempre les digo en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando la información para adquirirlo vamos a ver por acá ok mi primer día ok mi supervisor ok vamos a comenzar acá seleccionamos al pasante ok trabajo limitado por el momento esta sea el número uno y vamos a ver de qué va este juego entonces o ó qué genial jajaja 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 jaja jajaja jajaja Ok, llegamos a la estación 1 entonces Ok, me encuentro en el área de entrenamiento Solo tienes que agarrar uno Y ponerlo en el contenedor Ok Ok Ok, con el disparador Ok, a ver Ok, lo tengo que poner ahí Ok Ok, ahora sí Perfecto La primera no la sabía Ok, está genial Uff Racha Ok Ok, la primera prueba está fácil pero bastante genial Lástima que perdí la primera A ver, no hay más Oh, turno finalizado Ok Perfecto Como dije al principio, bastante genial los gráficos La inmersión es total Y el juego está muy muy bien Así que vamos a ver las próximas pruebas Genial Como nos transportamos en el túnel Esta es supuestamente, bueno, creo yo la pantalla de carga Pero está bastante genial Está genial Y el juego se siente muy fluido O sea, no tiene ningún corte No te corta la emoción con pantallas de carga Molestas Así que bueno Vamos a la estación número 2 Ahora con colores Vamos a ver A rojo y verde Ok A ver Este, ¿qué color es? No veo el color Ah, y era rojo Pero, ¿por qué no me lo pone? Ah, y ese es gigante Ok Rojo Pero es que como hago para ver el color Ah, con el stick No había visto No había visto Ah, de hecho aquí me lo decía Ok Verde Ah, y esta sí me está costando Ok Ok Ah Ok Quiero repetir este turno Vamos a repetirlo Oh Wow Que genial Hasta para el reinicio Es una animación Es lo que estoy diciendo El juego es muy fluido Y nunca te corta Sí, no había leído esto Para mover, para inspeccionar Así que vamos a darle inicio Y vamos a terminar este segundo turno Con un éxito Wow Es inmenso todo esto Muy, muy inmenso la fábrica Vamos a ver Rojo Wow Un tron Perfecto Y ese es gigante Verde Es que al tener que darle vuelta No, no No me queda bien Ok Ahí A ver Perfecto Vamos Haces Ok Verde 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 Ay Vuelto Vamos Vamos Ay Terminó Pero bueno Nada mal Nada mal Nada mal Ok Un logro desbloqueado Ok Un logro desbloqueado Ok Ahora vamos a la estación 3 Super Super genial Y lo curioso es que este juego Para el costo que tiene Está muy pero muy bien De hecho No aparenta el precio que tiene Pero es bastante genial No había visto esto Está bastante Está bastante inmersiva la experiencia Y bien Vamos a ver la estación número 3 Que ahora se complica más Reciclar Ok Vamos a ver Inclinar Wow Y mantener pulsado Para soltar Vamos a ver Seguro me va súper mal Inicio de turno A ver A ver A Ok 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 Ah ya va A Este está excelente Es muy preciso Les recomiendo mucho Este juego Para iniciar en lo de la realidad virtual De hecho Acabo de bloquear otro logro Y lo recomiendo Porque es bastante accesible De precio Lo van a encontrar En la descripción Con toda la información completa El precio Y por supuesto El enlace de compra Directo En la Oculus Store De verdad Está bastante genial Un juego bastante sencillo Pero Muy Muy variado Y por supuesto Gráficamente Espectacular Y sobre todo Tiene muy Pero muy Buen trabajo En lo que respecta A la inversión Así que De verdad Se los recomiendo muchísimo Este juego Es para pasar horas Acá Y Wow Miren esta área Ok Ahí está el señor Gigante El gigante De hierro Pero wow Este es una altura Increíble Increíble Ok Vamos a ver Cómo es esta prueba Ok El robot Debe alcanzar la meta Usar gatillo Y Las palancas Mueven los pies Ok Entonces Las dos palancas De los dos mandos Vamos a ver Ah Miren Aquí están A ver Ya va Ok Pensé que eran Las palancas De los mandos Pero no Ok Perfecto Está genial No fue complicado Para nada complicado Super fácil Super fácil Bien Bien Yo voy a seguir Trayendo más niveles De este excelente juego Aquí acabo de bloquear Otro logro De verdad Se los recomiendo Muchísimo Supongo que Todo nivel Va a ir cambiando Como bueno Como ya vieron acá El desarrollo Es bastante bueno Y voy a seguir Trayendo más niveles Acá al canal Así que por ahora Yo me despido Sin antes Invitarlos a que se suscriban Al canal Si aún no lo han hecho Recuerden apoyar Con un buen like Compartir Cualquier duda Dejarla abajo En los comentarios Y será Hasta una próxima Oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!